Es un domingo de fiesta en la Sociedad Esportiva Argentina. Las tribunas repletas y mucho público en la pista. En el automóvil llegan, entre otros, Jorge Ñuberi y Bartolomé Catanio. Son los héroes de la aviación de la década del 10. Allí está Jorge Ñuberi, de traje claro y gorra, y Bartolomé Catanio, con sus picotes al estilo caiceriano y su simpática sonrisa. Catanio había llegado de Italia trayendo consigo un monoplano Bleiriot con motor Ñome rotativo de 50 caballos de fuerza y era el aparato más moderno del momento y había despertado el entusiasmo de los argentinos aficionados a la aviación. El más entusiasta con la máquina y las exhibiciones del piloto italiano era Jorge Ñuberi. El simpático Bartolomé Catanio, bajito, de pelo ensortijado y sonrisa comparadora, se convirtió rápidamente en un ídolo popular. Cada domingo realizaba exhibiciones de vuelo y pruebas riesgosas en el predio de la Sociedad Esportiva Argentina, en la avenida Vertis, en Palermo, en donde hoy está ubicado el campo de puro. Bartolomé Catanio ganó dinero a manos llenas con sus demostraciones al comando de su Bleiriot de 50 caballos. Toda una novedad y una audacia, si se tiene en cuenta, que corría 1910.